Bienvenidos a este primer episodio de En Voz Alta. Me complace tener a dos grandes amigos a mi lado, a mi amigo y primo Luis, acompañándome como parte del staff, y a Roswell, otro gran amigo, nuestro invitado, estrella, en el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes y, nada, iniciamos. Señores, yo de verdad que me place que el primer episodio sea no con Roswell, sino con un hermano como Roswell, mejor conocido como Papi Roswell, el dueño de la degustadita. Señores, Papi Roswell con nosotros. Gracias, gracias. Un placer para mí estar aquí. Nada, vamos a meter manos, metan manos, háganme preguntas y yo respondo, todo lo que ustedes quieran. Mira, ya te ha ido a muchas entrevistas, podcasts y todo eso. Entonces, a nosotros nos interesa saber la parte más humana tuya. No Papi Roswell. Primero saber quién es Roswell Valdés Brioso. Ok. Nada, ¿qué te digo? Yo soy una persona que, en verdad, yo no pensaba que yo iba hasta donde yo estoy ahora mismo. Realmente, a la mayoría de la gente le pasa así. En verdad, eso es como algo que se da natural. Y nada, yo era un simple mortal normal, yo iba a mi universidad normal. Me gustaba la chelcha, salía mucho. Siempre me gustó mucho la chelcha y salí todo eso. ¿Te gustaba o te gusta? Me gusta todavía, no igual que antes. Ya estamos viejitos porque ya hay un punto que llega como que la batería social. Después de dos horas en un sitio. Mierda. Empezamos. Destruyéndolo tú. Ahí está bien, ahí está bien. No, pero ya yo estoy viejito, ya mi batería social se acaba de que yo tengo dos horas en un sitio. Pero, ¿cómo que tú estás viejo? ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 25 añitos, pero esos 25 añitos que yo tengo han dado batalle, han dado batalle. Es rendido, es rendido. Ahora es que tú empezaste temprano. Sí, exacto. Yo recuerdo que tú entraste temprano a la universidad, tú entraste con 16, 17. Entré con 16, 15 para 16 creo, con 15 años para 16, entré. Demasiado jo. Mira, cuando Roswell entró a la universidad, ahí fue que yo lo conocí. Y uno, cuando tú es la universidad, uno entra normalmente con 17, 18. Tú entras en el 2014. Ajá, no, en el 13. En el 13. En el 13. En el 13. Yo entré con 18 ya. Y tú cuando tú ves a alguien así de 15, 16, tú dices, no, espérate, tipo, es un genio. Es tipo, es un genio. Nos tocó una clase junto de ergonomía. Y yo, nada, me tocó grupo con Roswell. Y yo, no, espérate, tipo, es un genio. Y a ver si hizo algo. No, yo metí mano. Tuvimos que hacerle todo. Yo metí mano, yo metí mano. Hice lo que me tocaba. Ajá, supervisar. Exacto, exacto. Hice lo mío, mi parte. Yo no sabía usar formato APA, ni de esa vaina, ¿oíste? Esta gente venía con formato APA. A mí nunca me pusieron en el colegio. Dicen, ¿es un maravilla con formato APA? Nunca. Eso fue después ya que la gente dije APA, desde el colegio. Pero yo... Estaba improvisando. Cuando me decían, di que, ah, está bien en formato APA. Yo le llevé esa presentación como yo quería. Ay, 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 ay. El loco la hacía en 20. Bob, yo profesor, porque tú me bajó 20 puntos. Yo no lo hizo con APA. ¿Para qué APA? ¿Para qué APA en la universidad? ¿Algo? Claro que sí, claro. Hubo una que la di par de veces cómoda, que por eso fue que me jodí. Pero sí, loco. Entonces, esa materia sí que tú dices, ¿para qué diablos la dan en esta carrera? Eso es lo que más mequillaba. Pero tú sabes, hay una vaina que a mí me encojona de la universidad. Es que cuando tú le preguntas... Siempre que tú le preguntas a un profesor o a una persona, ¿por qué le dan esa materia a uno? Ellos siempre dicen, no, eso es para abrir la mente. No, porque, por ejemplo... Para desarrollarle la mente. Para prepararte. Sí, realmente tú ves en la matemática, por ejemplo, que hay carreras que te dan muchas. Loco, seis matemáticas. Más después de eso te dan tres vainas que son como matemáticas, pero diferentes. Realmente muchas tú no las usas, pero son para agilizar la mente. En ese momento tú estabas estudiando ingeniería industrial. Sí, ingeniería industrial. Entonces, optimizar procesos y todo eso necesita pensar más rápido. Pero yo siento, loco, que... Yo no sé por qué yo siento eso. Pero yo siento que la gente, desarrollando... Lo hace mejor, desarrollando algo en lo que se va a concentrar. Está haciendo 20 vainas que al final no sabe cuál es el que va a coger y coge una y no se desarrolla bien en esa. Yo creo que a esa edad uno no tiene la capacidad de tomar esa decisión tan profunda de tú decidir qué es lo que tú vas a hacer en tu vida. Depende, porque la gente como yo que nace y lo que quiere hacer cuarto de una vez. Sabe lo que quiere. Yo lo que estaba es hacer cuarto, hacer dinero rápido. Yo no... ¿Me entiendes? ¿A qué edad fue, vamos a llamarlo, tu primer emprendimiento? ¿Y qué fue? Mi primer emprendimiento, déjame ver. Mierda, lo que... Es que yo era un simple mortal, yo tenía un trabajo normal, loco, yo ganaba 15... No, yo... 14 mil yo ganaba, porque me acuerdo... ¿En el 2013? Sí, loco, 2003, 2014. Loco, pero ellos rendían heavy, pero... Y era yo estirándolo, ¿oíste? Era yo estirándolo heavy, porque la gasolina en esos tiempos estaba igual que como ahora yo creo... Ah, no, estaba como... No, como 180. Sí, estaba cara. 230 por ahí. 230, yo creo que era que estaba... Yo me acuerdo, porque he echado gasolina todos los días. Pero tú como que tenías... Y eso era un 300. Ese 300 era... Tú tenías una botellita. Al trabajo. No, yo iba todos los días. Ah, yo... Yo iba todos los días, real. Yo cobran mis 14 mil pesos y me acuerdo que me pagaban por cheque 7 mil 500 y 7 mil 500. Eso 7 mil 500, yo no sé cómo me daban hoy. Después... Yo no hacía de todo, no iba de copia. De todo yo hacía con esos cuartos. Bueno, en esos tiempos ya se acuerdan con Jarey, esa gente, y esa gente, tú sabes, desagastada todo el tiempo. Sí. Y lo que yo... Después, más para adelante, fue que no me dien porque me puse a coger prestados para celebrar un cumpleaños a una tipa. Y Dios mío. ¿Cómo? Chacho. Explíqueme esa parte. Tú cogiste... Yo necesitaba 10 mil pesos. Para hacerle una movie. Para hacerle un regalito y llevarla para la discoteca. Y tú sabes, los 7 mil 500 nos daban esa quincena para yo hacer eso. Y yo cogí 10 mil prestados. Un panita mío, un muchacho. Ufú, yo duré como tres meses para pagar esos 10 mil así porque tú sabes... Los redditos, la vaina. Y después volví a poner un huevo con mi primera tarjeta. Que ahí fue que yo empecé... Le di gracia a Dios que tuve esa experiencia joven. Tú sabes, no la tuve de ir más para adelante así, adulto. Que tuve mi primera experiencia con una tarjeta y fue de ching cuarto. Si lo hubiese tenido más para adelante, ya cuando tenga cuarto, un bobo. Yo lo mismo encharcarse con... No lo mismo encharcarse con 150 mil, 200 mil pesos. No. Que con 20 mil pesos. ¿Me entiendes? Yo lo que tenía una tarjeta... Yo tenía una tarjeta de 5. Después me la subí en a 10. Cuando me la subí en a 20, yo hice un monstruo. Yo gasté el sueldo mismo entero y también consumí los 20 mil de la tarjeta. Y después digo yo, el diablo, tengo que pagar la tarjeta completa y manejarme con la tarjeta del mentero. Y ahora... Y así yo duré como seis meses haciendo eso hasta que logré como que... Ya, no le voy a la tarjeta y ahora tengo efectivo. ¿Me entiendes? Ahora tengo mi efectivo ahí. Pero si no, lo que yo duré, te estoy diciendo seis meses que yo nunca tenía un peso efectivo. Que yo literal tenía que pagar la tarjeta para usar el dinero de la tarjeta. Y esa experiencia fue la que te llevó a tú andar siempre con efectivo. Como que no... Yo veo como que tú no consumes mucho en tarjeta de crédito. No, ahora sí. Al revés. Ahora yo es todo con tarjeta, todo. Hasta los parqueadores sí se pudieran estar con tarjeta. Pero tú tienes una que la controla bien. Claro, sí, ahora sí. No, ahora sí, ahora sí. No, ahora yo le llegué al sistema de la tarjeta. Antes yo ya agarraba a Fufú. Consumía 50 mil pesos, 100 mil pesos. Y yo lo pagaba de una vez. ¿Y qué? Cortaba el 21, el 22, paga de una vez. Después yo le aprendí y yo le llegué, no, espérate, que para que pase los 27 días que tú tienes, de gracia. Por ejemplo, la mía da 27 días, algunas quedan 23, me da 27 días de la mía. Yo, no, espérate, corto el 21, la pago el 15, el 16, por ahí, ¿me entiendes? Y ahí ya yo le cogí el jueguito. Claro. Lo único es que para tú como que para tú desarrollar ese juego bien, tú tienes que tener una tarjeta de un alto monto porque, por ejemplo, si la tarjeta es de 50 mil pesos, literal, y tú consumes 45, tú no puedes decir que, por ejemplo, hacer lo que yo hago, tú tienes que pagarla de una vez para volver a usar, pero tú tienes una tarjeta de 200, 300, tú puedes, por ejemplo, consumir 150, te quedan 100 ahí, tú puedes pagar esos 150 el 16 y pico, ¿tú me entiendes? Y los otros 100 que quedan tú seguís usando, lo normal. Claro, claro. Pero sí, hay que aprender a usarla porque así usándola de que gasté 45, le pago los 45 y lo vuelvo a usar. No, el sentido es tú tener ese plazo así de margen, ese margen de plazo para tú, ah, en vez de pagar estos 150 ahora, con estos 150 lo muevo, fufufu, y lo tengo de nuevo el doble, ¿tú me entiendes? Como que tengo 350 ahora lo pago, ¿me entiendes? Me quedé sin eso. Ahora si estos 150 yo lo muevo y lo trabajo, fufufu, visión del comerciante. Sí, sí, no, pero eso empezó temprano. Eso es lo mejor, el que le cogió el truco a coger fiado, olvídate que más nunca pagas con su cuarto. Sí, él empezó con esa mentalidad de comerciante desde joven, o sea, como le dije, vendía taquilla, yo vendía taquilla, yo vendía a cober de celula, de toman, una vez, mira, yo me acuerdo, mierda, lo que yo creo que con eso fue lo primero que yo, los Fick Spinner, loco, los Fick Spinner, los Fick Spinner valían 25 centavos fuera en Estados Unidos y aquí lo vendían en 100, 200 y así, dependiendo, un punto que se puso demasiado pegado, ahí fue que yo aprendí como a sacarle provecho a la cosa que están pegando en el momento. Llegan productos así que si tú lo agarras en el momento que, por ejemplo, cuando no hay tanta competencia. Exactamente, cuando no hay tanta competencia porque la misma competencia puede dañar el mercado. O no es que dañe el mercado porque realmente cuando uno compra un producto y lo vende caro al principio, uno lo que se está aprovechando le casé, ¿me entiendes? Entonces, como que, por ejemplo, lo veis, era lo mejor del mundo para mí, literal, yo compraba algo y le sacaba el 75%, o sea, yo compraba algo en 500 y lo vendí en 1250, para ponerte un ejemplo, y todo el mundo le ganaba el doble ahora. Ahora mismo tener una tienda de baby no es factible porque, o sea, hay gente ganándole 25 pesos a la cosa, 25 pesos, 5 pesos. Ok, tú eres el que más vende, más cantidad, más volumen, pero ¿de qué te sirve ganarte 5 pesos por cada vaina? Si cuando tú multiplicas 100 clientes ganándole 5 pesos a cada uno, 500 pesos de ganancia. Están trabajando. Así es. Oye, pero tú tienes que venderle a mil gente para tú ganar. Están trabajando para estar cansado. Entiendes, yo no puedo así realmente. Por eso yo dejé ese negocio. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tú te veías haciendo cuando tú tenías 16, 17 años? ¿Tú te veías en un trabajo de 8 a 5? ¿Cómo? ¿Con un negocio propio? Mira, realmente, al principio yo quería estudiar ingeniería industrial porque me gustaba, pero realmente yo ni sabía lo que era ingeniería industrial al final. Después, cuando yo estaba en la carrera fue que yo viviendo lo que significa y me empezó a gustar y me empezaron a gustar áreas del ingeniero industrial. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la vaina de agilización de procesos y esa vaina, cosas así me gustaron. La ergonomía industrial, me gustó pila. La que más me gustó al final fue seguridad industrial que ya eso era como cuando yo estaba, que me faltaba como un año ya para terminar la carrera y digo, coño, me gusta esta vaina, seguridad industrial. Yo pudiera montar una compañía que le brinde los servicios de seguridad industrial a las empresas, que las empresas no tengan que tener cada una un departamento de seguridad industrial de ellos, sino que yo le puedo prestar el servicio de, ah, tú no quieres tener el compromiso de tener que tener un área de seguridad industrial con cinco empleados, uno encargado de esto, uno encargado de aquello y tienes que pagarle el seguro y de todo. ¿Me entiendes? Yo iba a tener una compañía que iba a aprender a hacer servicio si tú tienes que preocuparte por eso. De seguridad industrial. Exactamente, porque me gustaba y es una vaina sencilla. Eso es revisar extintores, revisar las señalizaciones, también hay que salvaguardar la seguridad de los empleados. Por ejemplo, cuando se un trabajó de fuera, a mí me tocó trabajar en ETED y en ETED, por ejemplo, los agentes de seguridad industrial de ahí tenían que ir, por ejemplo, cuando, eso es la empresa de transmisión eléctrica dominicana, por ejemplo, cuando ellos iban a bregar con alta tensión, que ellos tenían que subirse los canatos y ponía tierra esa línea de 125 mil kb y vainas así de 300 mil kb, uno tenía como que salvaguardar que ellos tengan los guantes puestos, la botapueta, que usen la vaina de tierra, los palitos que se usan para eso. En este país que... Exacto, por ejemplo, cuando había que ir para un sitio que una torre se le estaban envolviendo las ramas y la mata, todo eso, y que toda esa gente tiene que ir a chapear y de todo, tú ves esa torre así en los campos, por esa torre no están de cuidar, eso tiene un mantenimiento que ellos van a cortar la mata, a chapear y todo eso. Y como que me gustó ese trabajo y dije, coño, por esta vaina estaría heavy para hacerlo con una empresa, ¿me entiendes? que brinda el servicio porque no todas las empresas que tengan ese tipo de trabajo así como que tienen que salir a la calle y todo eso operativo, toda empresa por ley tiene que tener un departamento de seguridad industrial, ¿me entiendes? y no todas lo tienen, bueno, no sé si ahora como que ha avanzado más. Bueno, pocas lo tienen, diría yo. Exacto, entonces toda empresa que tenga ese tipo de trabajo así tiene que tener un departamento de seguridad industrial y no todas lo tienen. Entonces yo en ese momento vi como ese gap de que mierda, no todas las empresas tienen un departamento de esto y lo tienen que tener por ley, ¿me entiendes? Es como lo de ahora, lo de la fumigación, lo de la fumigación, ahora todos los negocios tienen que fumigar obligados, semanal, y ahora hay una búsqueda del diablo con eso, si tú tienes un negocio y tú pusiste un negocio de comida y tú no estás fumigando, va un tipo que tiene un dueño, va un tipo que tiene un dueño de una empresa de fumigación y va y te dice, mira, yo soy fulanito, tú sabes que tú tienes que fumigar semanal aquí por ley del ministerio de qué sé yo qué, de proconsumidor, tú eliges si tú querés irte con otra gente o yo te lo voy a dejar en tanto, es una búsqueda del diablo que hay ahora con la fumigación de los sitios, muchachos, aquí todos los vuelven a una búsqueda, ya tú sabes, ellos van y te sobornan y de todo, tú eres que sabes, mira, te lo voy a dejar en tanto y yo te voy a venir a fugar ese manal, por ahí están fumigando en tanto, en tanto, y si no yo te chivateo yo mismo, normal, o sea, no te lo dicen así, pero así es la búsqueda para que tú entiendas y así. Roswell, ¿y qué te inspiró a ser influencer? O sea, ¿cómo tú te involucras en eso y cuándo exactamente? Realmente, mis comienzos fueron, oye, yo tenía muchos amigos como que no eran influencers, ¿me entiendes? Pero en esos tiempos eran, vamos a decir, eso no se usaba en esa época, no, eso no se usaba, vamos a decir, lo que realmente sonidita, exacto, vamos a decir que era sonidita, lo que se le dice ahora sonidita, que era gente que hacía party, siempre estaba en el medio, todo el mundo lo conocía porque siempre anda a ver, tú me entiendes, yo siempre tuve pan así, pero en esos momentos no se sentía esa vena de influencers, lo que se tenía era gente conocida por mucha gente, ¿me entiendes? Y yo vi un canal de YouTube que se llama Adoptay, exacto, yo vi un canal de YouTube que se llama Adoptay que ahí fue que yo empecé y que le doy la gracia a esa gente siempre, en verdad, porque ellos fue como que me dieron el más exposure, ¿me entiendes? Yo era fan, un saludo a Giovanni y a Gladely, yo era fan. Loco, entonces tú me entiendes, ellos tenían como que su cast, ¿verdad? Entonces yo era fan full de ellos y yo quería ir para Adoptay, yo desde la primera temporada quería ir siempre, todo el tiempo y nada, una vez yo dije, coño, yo quiero ir y yo me acuerdo que puse a todos los panas y subí Rosilpa Doctay y todo el mundo empezó a subir esa foto en Instagram con el hashtag Rosilpa Doctay y ahí fue que me llevaron. Cuando ellos me llevan, yo rompí, todo el mundo empezó a pedirme los comentarios, lleven a Rosilpa Doctay y siempre los videos, siempre me pedían, lleven a Rosilpa Doctay y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Yo me acuerdo. Y ahí me siguieron llevando, yo no era del cast, pero me siguieron llevando, me siguieron llevando y ahí me empezó a conocer más gente. Pero al final tú llegaste a hacer el cast. No, yo no llegué a hacer el cast nunca. Loco, yo llegué ahí más veces, yo llegué ahí a Doctay más veces que mucha gente que eran del cast. Lo que pasa era que dependiendo de cómo te pidieran, tú me entiendes, es como cualquier programa que cuando piden algo mucho lo siguen haciendo porque está funcionando. Y nada, loco, ahí fue que yo empecé así y como que me empecé a dar a conocer y eso. Después, después de eso vino un negocio, vino el negocio Money Free Vino, ¿verdad? Que me lo presentó un panita mío y yo dije, coño, está buena idea, vamos a ver qué es lo que es. Pero vamos por partes, ahí con Doctay hubo como un crecimiento. Antes de eso entrar a Doctay, ¿cuántos seguidores tú tenías? Con Doctay yo llegué como a 15 mil seguidores por ahí. ¿Tú tenías como tres? Entre todo el tiempo yendo así, yo duré como dos años yendo a Doctay. De ahí para subirte a 15. Después de ese tiempo, el que tenía 15 mil seguidores. Sí, era mucho, era mucho. En ese tiempo los seguidores valían de verdad. Era Sonidito 1A. Sí. Chacho, eran buenos tiempos esos, eran buenos tiempos. Sí, sí. Entonces después de eso yo me acuerdo que vino el panameo que me presentó esa vaina. A mí me lo habían presentado ya Money Free, un panameo. Pero el panameo me dijo que ponga mi cuarto, ¿me entiendes? Él me dijo, ¿cuándo son con 100 dólares que se entran? Pero manito, yo gando 15 mil pesos, ¿cómo tú me dices que de mis 15 mil pesos yo me está 5? ¿Tú te estás volviendo loco? ¿Eh? Y entonces vino un panameo que me dijo, yo te lo voy a poner los 5, entrate. Y yo le dije, está todo. Y él me puso los cuartos. Al otro día, ya yo había multiplicado el dinero y él tenía mis 100 dólares para atrás y le pagué el sus 100 dólares. Entonces con eso yo me reactivé y así fue subiendo una cuenta de 300, de 500, de 1.000 y así sucesivamente. Después, esa vaina se cayó como que yo conseguí un par de pesos, ¿verdad? Entonces con eso era que yo me estaba manteniendo. Cuando los cuartos se empezan a acabar con pay, que yo dije, ¿y es verdad que yo volvete en olla de nuevo? Esto no puede ser. ¿Verdad? Que yo en olla de verdad. Entonces empecé a vender vape ahí. Empecé a vender vape con un panita mío, Robert, que él me lo pasaba, lo vape y él me lo daba como 100 pesos y 200 pesos más caros de donde el suplidor. Después, más para adelante, yo conseguí el suplidor directo y ya yo ahí lo hice directamente con el suplidor y me ganaba un poquito más. Ahí es que nació Papi Vape. Exacto. Entonces, ahí como que la vaina se dio bien, las tiendas vendían bien. Entonces, un panita que trajo uno vape y en ese tiempo uno es Smog, lo Smog North. Loco. Sí, sí, yo me acuerdo. Y eso, veí, me lo ponían a mil pesos y yo lo vendía en dos mil. Ya. Yo vendí 400 vainas de esas en el primer mes. Manito, ahí fue que yo empecé de verdad, yo estaba vendiendo, era de que yo lo pedía por eBay, lo pedía por eBay, llegaban, ya tú sabes, entonces no estaba haciendo efectivo ese método porque la gente tenía que pararme cinco días, una semana a que lleguen. Ya yo lo estaba haciendo de que yo lo pedía antes, aunque no me lo habían comprado, yo lo pedía antes y se lo daba después, tú me entiendes, aunque lo pedía, aunque no te he hecho el pedido, yo lo pedía ya como para tenerlo ahí y como quiera, duraba un par de días. Yo le dije a la gente, ¿cuándo es que te llegas? Y yo, ¿qué? No, que lo tengo que buscar, el curry. Bo, entonces ahí fue que empecé a comprarlo aquí, era el método más efectivo. Manito, cuando llegan a esa vaina, yo me acuerdo que tenía 15 mil y pico seguidores, con los seguidores que yo tenía, más yo vendiendo esa vaina, compañero. Tú me mudabas la promo. Manito, pero espérate, que yo no le había llegado al negocio. A mí se me abrieron los ojos porque te estoy hablando que vendí 400 equipos de esa vaina a 2 mil pesos, loco. Tú me entiendes, un chamaquito que, tú me entiendes lo que te quiere decir, que viene de ganar 15 mil pesos por ahí. Y yo me quedé como que, el diablo, yo estoy burlado del sistema. El segundo mes, vendo 350, bajó un chin. Yo digo, coño, ¿y qué es lo que está pasando? Yo me voy a hacer rico. Manito, después le llegó yo al sistema. El sistema realmente, no el equipo. Al tercer mes, me empezaron a bajar la venta. Digo, coño, nada más vendí 200. Coño, ahora nada más vendí 100. Y ya el mes que viene ya se apagó. Y me jodí, no voy a generar lo mismo. Entonces, el tipo que me vende los equipos me dice, ¿y tú no pensabas vender los líquidos? ¿Cómo así los líquidos? Vender los líquidos y la resistencia. Yo coño, esos cuartos chaleados así, no me gusta mejor él me ganó mil pesos por equipo. Y dije, coño, vamos a intentarlo, a ver. Ahí fue que yo me di cuenta que el maldito negocio es vender los líquidos y las resistencias. Porque tú tienes el... Exactamente, el cliente, tú le vendes el equipo por primera vez. Exacto. Gracias a Dios que yo tenía suerte que llegaba un color nuevo y un cliente me decía, trae meses que lo quiero también. Trae meses que lo... Porque hay clientes que son así, que son patrón. O que se les pierda. Marito, esos son los mejores clientes. Cuando tú tienes un cliente con patrón, eso es lo mejor. Tú vas y dices, no, tráemelo tú mismo. Me decían, yo creo que tú me lo traigas tú mismo. Y me pasaban cinco mil pesos y me decían, güey, son dos mil nada más. Coja eso porque usted me lo trajo. Normalito. Yo dije, coronado fue. Marito, yo tenía pilas de clientes. Gracias a Dios yo tenía esa suerte que yo como que tú el que me compraba como que tenía su cuarto eran popis. Entonces los popis siempre... Siempre dejaban propina. A los popis tú no tienes que decirle nada. Como que me pagaban con mil y eran 500 pesos. Me decían, quédate con eso. Y así, muchachos. Había un cliente duro, de verdad. Y loco, con eso fue que yo empecé. Yo estaba burlado realmente y yo como que me asusté cuando yo vi ese negocio de verdad que dije, no, pero el negocio es la resistencia y lo líquido porque el cliente viene todos los meses. Yo calculé, yo saco un cálculo, ok, un cliente mensual se fuma dos líquidos que son mil y mil y se fuma cuatro resistencias que son 300, 300, son 1,200. Entonces, dos líquidos más una resistencia. No, dos líquidos más cuatro resistencias son 3,200 pesos. ¿Me entiendes? Son 3,200 pesos mensuales. Fijo. Por cliente. Cuando yo vi esa vaina y dije, ahora que yo voy a vender líquido, tráeme líquido, tráeme, dame de esto, dame aquí. ¿Tú tienes más? ¿Cómo que no tienes más? Pide más. Muchachos, resistencia. Muchachos, de esto yo vendía. Después estaba yo haciendo delivery en mi misma guagua. Marito. Y en una estoy yo quejándome como que, diablo, estoy gastando pila de gasolina porque la guagua es mi EV6 y consume pila, no es lo mismo, ¿me entiendes? Diablo, estoy EV6 y estoy cogiendo pila de tapón y de esto y pila de lucha. ¿Qué hubo el moto, muchachos? No, eso fue más para adelante, ya. Digo yo, coño, y los clientes se cajan si yo les cobro sus 100 y sus 200. Muchachos, empezó yo a cobrar el delivery. Muchachos, son 100 si te lo llevo. Tráigalo. Después subo, déjame subir. Son 200. Tráigalo, son 400. Tráigalo. Ya yo en 500 yo me paré ya. En 500 yo me paré ya. Estaba gustando, estaba gustando. Ya lo que eran para Ciudad Real. Para Ciudad Real, mmm, ya no me voy a ir para allá si tú me compras dos líquidos y me da 500 de envío. Venga, normal. Todos los clientes que yo tenía las tocas sí siempre, gracias a Dios. Yo tengo esa bendición. Y loco, como que me fue pila de bien con eso, me encantó. Verdad. Después, la competencia se puso fea porque pila de tiendas, tiendas por aquí, tiendas por aquí, qué sé yo qué. Los precios comenzaron a rentar. Los precios, muchachos. Y vainas raras como China. Yo sé de la gente que a mí me gusta ganarle el 50% a todo. Pero el 50% es algo que vale la pena porque la verdad que yo compré algo en 50 pesos para venderlo en 100 y le gano 50. Me gusta, por ejemplo, lo compro en 500, lo vendo en 1000, le gané 500, ¿me entiendes? Ahí sí. No entiendes, así es que me gusta. No me gusta. Y ya hemos visto tus casos de éxito, pero ¿hay algún negocio, algún emprendimiento en el cual te haya ido mal? Te haya ido de boca. Exactamente. Pues no utilices otra frase. Loco. Realmente no es ninguno. Lo único que sí que cometió un error fue la vaina de Monifrieza. Que, por ejemplo, yo era un joven, ¿tú me entiendes? Tengo 18 años, estoy trabajando en una empresa que gano 15 mil pesos, ¿me entiendes? Estoy generando dinero, lo estoy viendo palpable, no es que me están diciendo, no, que sí, yo que me entiendo, porque era el dinero palpable, era el recuerto palpable, yo estaba cobrando mi dinero. Y ahí sí me sentí mal porque hubo mucha gente que estaban abajo de mí e invirtieron su dinero, ¿tú me entiendes? Hubiese mucha gente que sacaron, se quedaron, ¿me entiendes? Yo tenía mucha gente atrás de mí, o sea. Pero yo creo que tú también fuiste una víctima, o sea. Exactamente. No era algo que tú podías controlar. Lo que pasa es, lo que pasa es, que mucha gente me veía a mí como una cara en el proyecto de la disposición también que ya tú tenías. Te estoy hablando, sí, te estoy hablando de que había gente que tenía cuatro meses ya en esa vaina y yo entré y en el primer mes yo le pasé por el lago a todos, ¿me entiendes? Le pasé el rolo a toda esa gente que tenían cuatro meses dándole durísimo y metiendo gente y te estoy hablando que en un mes yo le pasé por el lago así a toda esa gente fu, fu, fu. ¿me entiendes? Entonces la gente me veía a mí como que yo era dueño de eso o como que yo era inversionista, una vaina así. Yo era un simple mortal. Manito, nadie sabe que yo entré con 100 dólares y 100 dólares prestados y fue Isidro fue quien me lo prestó y Isidro fue quien me lo prestó él no ha involucrado el mundo aquí. Yo entré con 100 dólares prestados y con 100 dólares prestados yo le pasé por el lago del mundo. O sea, se puede decir que realmente personalmente no fue un fracaso pero sí te sentiste mal por la gente que se quedó ahí que había personas que tú conocías y que se metieron ahí confiando en ti. Mira, por ejemplo, te voy a decir un caso que pasó. Hay un chamaquito que se metió conmigo y metió 10 mil dólares ahí, ¿verdad? Él lo recuperó los 10 mil dólares conmigo pero ¿qué pasó? Puso un huevo. ¿Qué hizo? Invirtió eso conmigo pero eso no, lo metió con otra gente. Ok. En vez de volver a reinvertirlo conmigo se metió con otra gente. Parece que esa gente le dijo no, mira, te voy a dar porque tú generabas un 20% ahora que te daban algo así yo creo de binario por cada persona que tú metías. O sea, si él metía 10 mil dólares a mí me pagaban un 20% de eso, ¿verdad? Parece que el otro le dijo no te voy a dar un día nada más de lo que a mí me tienen que dar y parece que se negoció con él y lo metió con él. Entonces, ¿qué pasó? Lo reinvertió con él y la gente se cayó. Ahí mismo. ¿No entiendes? Roswell, y a raíz de eso o quizá más adelante ¿tú has recibido algún tipo de amenaza hacia tu persona? No. Oye, lo que pasa yo tenía un grupo muy cercano. Tú, el que estaba conmigo estaba en mi grupo y mi grupo era como cercano yo velaba por todo el mundo a todo el mundo yo trataba de resolverle yo estaba chacho una de las vainas que me asustó fue en eso que cuando yo me salí yo me salí de eso como yo tenía yo me salí de eso un mes antes antes de que se cayera entonces empezaron a amenazarme porque yo me estaba saliendo la gente que tenía como que lo pero tú le decías a la gente que saliera yo me acuerdo exactamente yo le estaba diciendo a la gente ya como que no me está en su cuarto o sea, a mi gente a mi gente yo le dije no me está en su cuarto ya, ya yo me salí de esto que se yo qué que se yo cuánto entonces los otros estaban quillados porque ellos estaban diciendo que yo estaba poniendo a la gente insegura y la gente de ellos se iban a quedar sin poder sacarlo de ellos y yo como que bueno, yo tengo dos opciones o que mi gente se joda o avisarle a mi gente y decirle a mi gente ¿qué yo hice? yo le dije a mi gente mira, yo no estoy en esto ya, no reinvierte tu dinero ya, si tú sacaste tu dinero no vuelvan a reinvierte ya amenazando y me dice no, que tú no puedes decirle eso a la gente porque entonces la vida se va a caer y yo, bueno, marito ¿qué hago? pero yo me salí un mes antes de eso loco, antes de que eso se cayera un mes antes y a raíz de de esa misma pregunta que te hice no de ese mismo tema ¿cómo tú logras manejar o dividir tu vida privada de tu vida pública ¿cómo tú proteges a tu familia? porque tú has sido objeto muchas veces de ataque en redes sociales en unas cuantas páginas que hay por ahí entonces ¿cómo tú manejas eso? que ya tú lo has dicho muchas veces que tú en el plano personal no te afecta pero sí a la gente cercana a ti ¿cómo te logras? ¿qué te digo? gracias a Dios mami uno es muy de que de redes ya no usa Twitter ni de esa mierda mami lo que usa es Instagram y ya bueno, más tus hermanos y mis hermanos mi hermana tampoco usa Twitter mi hermano ninguno usa Twitter gracias Dios si usas Twitter muchachos pero ¿qué te digo? eso es algo que me preocupa realmente porque a mí yo estoy acostumbrado ya y a mí no me afecta a mí me pueden decir lo que quieras me da igual me da trepito como que ya yo estoy acostumbrado pero sí me preocupa la parte de mi familia porque o sea está bien que yo me digan que me digan maldito gordo que tú esto que tú aquello pero tal vez mi mamá ve eso y se siente mal y a veces yo pienso en esa vaina gracias a Dios que mami no he dado pulsatura y nada de esa mierda ni se da cuenta nada de eso pero sí me preocupa como que mami se sienta mal de la vaina que me dicen yo siento que por ese lado tú no has tenido así inconveniente y tú has sabido siempre manejar bien ese hate y esa crítica que siempre lo hay y siempre lo hay en personas que realmente están encontrando éxito créeme si tú estuvieras si tú estuvieras en olla nadie te es el clara nadie uno de los problemas más grandes que tiene mucha de la gente aquí que quiere ese figura o que quiere llegar a algo aquí como influencer o sea lo que sea es que muchas veces juzga como que el otro no merece lo que tiene por ejemplo me ven a mí y dicen ah mire este gordo este gordo no tiene talento este gordo no tiene nada porque él tiene la vida que él tiene como que envidiando la vida de uno como que ellos son los que dicen a ti te toca esto a ti te toca aquello como que ellos son Dios por la varita repartiendo la suerte uno ha cogido suficiente lucha hay que poner más lucha entonces a veces ellos se sienten como que mierda pero yo tengo talento mierda pero yo soy más lindo mierda pero yo soy muy inteligente y no estoy donde él está y se llenan de odio por eso manito haga su diligencia como usted pueda busca el camino tú me entiendes busca la línea tuya y a tu diligencia tú y llega tú pero no te pongas a juzgar al que ya llegó me entiendes como que como que uno no merece lo que uno tiene como que uno merece lo que uno ha logrado por esa misma línea sabemos que hay personas que no son de las redes que dicen que ustedes se buscan la vida fácil entonces por esa misma línea vamos a entrar a tu fuerte a la degustadita que es el presente ahora mismo eso yo lo viví contigo desde el principio eso fue un boom que ni tú ni yo o sea eso fue eso fue como una vaina de repente de sorpresa entonces por ahí mismo esas personas que están fuera de las redes y eso el que trabaja de 8 a 5 que dice que ustedes se lo ganan fácil sabes que yo veo una gente hablando que no que como por intercambio que hace esto que hace aquello loco yo te apuesto a ti que cada persona de esas que me vea a mi comiendo y vea un video miño de lo que yo hago si tuviera la oportunidad de que le de que le paguen por comer y de ir a los sitios a comer así como yo voy yo te apuesto que lo hiciera que lo cogiera normal claro me entiendes hay otros que critican que si tú cobras que si la opinión no es real te voy a dar la luz ya yo voy a hacer que lo voy a hacer de hobby ya es porque ya yo ya tú me entiendes ya yo hice todo lo que yo quise entonces ya yo lo que lo voy a coger de hobby bueno si te voy a comer lo voy a subir ya normal así y no voy a cobrar nada eso es lo que yo voy a hacer porque a la gente se llena de odio porque a ti te está yendo bien con eso como que que hago dime y una pregunta no te da cierto temor que ahora hayan varias gente que han salido con conceptos parecidos al principio yo me llenaba de odio al principio yo me llenaba de odio porque yo decía como que me están copiando coño me están copiando están haciendo lo mismo que yo que si yo que si yo cuanto pero al final yo me puse a ver todos los canales grandes youtube todos los canales de televisión tú te pones a ver todo y realmente ya casi todo está creado y todo está inventado y cada quien tiene su público lo que hay que hacer es tú coge algo que ya está no es decir que todo el mundo tiene que copiar tú me entiendes pero coge algo que ya tú ves que está funcionando y ponle lo tuyo pero coño que no se pareja tanto porque tú dices coño este se cree una frase por ahí y casi igualita a la mía este se la muequita este se cree una mueca mi loco busco trabajo está bien hágalo pero busco otro dale tu estilo dale tu estilo me entiendes a tu estilo pero la competencia no es mala la competencia incluso te sirve para tú tener un punto de partida y mejorar el trabajo del otro y sacarle provecho claro yo entiendo mucho porque mira oye lo que a mi me ha pasado últimamente yo siempre he escuchado a la gente diciendo como que coño yo he visto gente comentando de que estoy alto de tu influencer de comida que si o que si o cuándo loco y a mi me ha pasado yo estoy viendo un video yo estoy haciendo esto y me sale un video de un influencer de conmigo coño otro más yo mismo loco yo mismo o sea yo hago eso y yo mismo digo coño otro más loco así como que y yo digo coño eso es lo que la gente siente es que yo digo como que diablo tengo que buscar otro flow esto porque ya la gente está alto de uno tú tienes algún proyecto en mente podríamos ver loco si tengo tengo proyectos en mente pero no puedo hablar porque siento que si lo digo brother lo agarran si lo que pasa es que yo soy un tipo te voy a decir algo yo soy un tipo vago hermano yo me he puesto vago oíste loco yo sé el potencial que yo tengo yo sé que a mi me falta mucho por explotar por el da de mi y yo no puedo agarrar y pararme de la cama y decir loco yo quiero yo tengo dos ideas para hacer dos canales de youtube y una para hacer un podcast y ninguna la he desarrollado y tengo como un año con ideas y todavía yo no loco real manito yo estoy pensando busco una gente y decirle mira el 50% va a ser tuyo produce ya me toque yo nada más tengo que ir a sentarme y grabar ya vamos a esto vamos a esto loco yo sí manito yo sé que yo lo puedo hacer yo sé que va a romper y yo yo tengo los recursos tengo la gente tengo el círculo tú me entiendes que me pueda ayudar en todo eso que me es factible me entiendes para el proyecto los proyectos que yo tengo en mente y no lo termino de hacer bro me falta como que como que ese ese empujón de que alguien me diga párate de ahí ven acá ven párate ven a trabajar así loco yo siento como eso yo recuerdo que tú en algún momento hiciste un contenido gráfico como financiero eso me gustaba mucho sí sí hablaba desde tu propia experiencia exacto sí eso me gustaba mucho pero ya hablo que yo sí me hago de verdad porque eso nada más yo pararme a hablar en un aro de luz y ya y decir pantalla verde pero loco sí loco yo realmente hay cosas que si yo la tuviera experiencia ya como que yo la pudiera aplicar más ¿me entiendes? si yo tuviera un poco más de experiencia por ejemplo en Photoshop y After Effects vaina así para yo por ejemplo ponerlo del fondo azul porque ok yo voy a grabar en una pared pero tengo que poner un fondito una vaina ¿tú me entiendes? entonces yo tengo otra vaina que yo le tengo miedo a la inversión lo peor que puede tener una gente cuando tiene dinero cuando a ti te gusta tener cuatro exacto porque yo a esos pisos coño pero yo me pongo con el Victor y pago qué sé yo cuatro mil pesos por cada video porque yo me pongo a pensar ¿y qué? cuatro mil pesos y cuando se me junten cinco videos de cuatro mil cada uno y eso no me está generando nada y como que me echo para atrás loco y real eso es lo que me falta también a veces el miedo de la inversión real y los cuartos están que eso es lo que más me quilla es el miedo a gastarlo los cuartos las plataformas ahora mismo yo sé que yo no soy más exitoso y no he llegado más lejos porque yo no he querido ¿me entiendes? porque yo no me he puesto para hacerlo pero desde que yo lo haga olvídate te voy a decir algo no déjelo de la degustadita no nunca yo lo que lo voy a complementar porque real estamos jaltando a la gente ya voy a hacer un par de contenidos más muchas personas me dicen así que el rosul está duro que no sé qué a mí hay veces que no me gusta el sancocho pero yo iba a rosul comiéndose un sancocho y como él se lo come me dan ganas de comerme un sancocho eso sí que tengo mucha gente que dice eso como que yo le doy apetito cuando me comiendo y cuando yo se lo voy los sitios después que tú ibas se le acababa la comida loco sí eso sí si un sitio cerraba a las once tenía que ser a las ocho ya yo estaba un sitio y el dueño me decía di que y que tú me garantiza yo me quedaba como que usted lo hace si usted quiere el video y ya real porque cuando loco tú sabes lo que yo y un sitio loco había sitios que estaban quebrados literal que no tenían ni para pagar el alquiler hubo un sitio que en un fin de semana el tipo dice lo que él le había hecho en un mentero en un fin de semana pagó su alquiler y le dijo pila de sitios que yo he ido que están quebrados literal él debería darte un bonito entonces yo fui muchacho no es otra cosa es otra cosa me pagan lo que me pagan por un video entonces después cuando generan 500 mil 700 mil pesos por un video que hacen nada más le dicen a uno diablo rompiste gracias pero hiciste 700 mil dame algo hiciste 700 mil en dos semanas con un videito que yo te subí abusador ¿me entiendes? pero ya uno lo coge como que tú me entiendes porque es una tómbola ¿me entiendes? si le fue bien le fue bien pero si le fue mal ¿me entiendes? si también casi nunca le va mal pero ¿qué te digo? gracias a Dios ningún video mío en los tiempos que yo estaba duro ningún video bajaba de 100 mil views o sea cuando era un sitio de comida cuando era una degustadita ningún video cogía al menos de ahí tú tienes que contar y que en una sola plataforma si cogía 100 mil en Instagram cogía 100 mil en TikTok tú tienes que contar mínimo o sea mínimo vamos a poner que un pequeño porcentaje de los que vieron ese video fueron pero ¿qué pasa? si yo lo vi y quiero ir yo no voy solo yo voy a estar con 2 y 3 personas exactamente eso es otra cosa aquí los food trucks de este país tienen un problema los dueños de parques de food trucks de aquí no invierten ni un peso en publicidad y tienen ese problema quieren que los que tienen los negocios dentro del food truck inviertan el dinero ¿y qué pasa? ustedes son dueños del bar ellos se buscan lo del bar más los alquileres de cada una de las caseticas entonces mi loco y hay algunos que lo están dejando caer o sea que lo están dejando caer por lo invertir lo están dejando caer por invertir están acomodados tú sabes que yo veo a Roswell en un futuro con un food truck o asociado con alguien yo también yo siempre he querido poner un parque de food truck que todos los conceptos sean míos un mexicano un dominicano un italiano para tú tener el parque lo que te renta es tú tener el terreno y rentar el espacio sí pero también si tú haces un espacio ahí tú puedes tener tu food truck oye lo que pasa oye lo yo lo veo como lo ven las personas que están en parque de food truck las personas que están en parque de food truck todas han tenido ese mismo problema que por ejemplo me pagan el video a mí para que yo lo haga yo lo hago pero todo el que está en el parque se lucra porque por ejemplo ok yo le hice una promoción a un sitio de cachapa verdad que tenga un parque ok fulanito va ahí porque le gusta la cachapa pero a la novia no le gusta la cachapa el otro sitio se beneficia y el bar se beneficia porque todo el mundo tiene que beber aunque sea un agua verdad entonces al final lo que más ganan realmente son los dueños de los parques porque tú el que va a comer tiene que beberse por lo menos si es una pareja dos bochillas de agua tú me entiendes lo que te quiere decir y nunca se vende dos botellitas de agua siempre de traguito para arriba y cada traguito son 300 sin incluir impuestos cuando tú le encuentres lo incluye el impuesto o sea para que tú tenga una idea si una persona se bebe cuatro tragos que serían una pareja se ven dos tragos y dos tragos cada uno estamos hablando que son 600 y 600 son 1200 ningún plato de lo que se comieron ellos vale 1200 ¿me entiendes? entonces al final el bar está siendo más cuarto que los mismos sitios que pagar la promoción y tiene más rentabilidad fácilmente que la comida si tiene más rentabilidad que la comida que todo el mundo tiene que beber o lo que sea tú me entiendes es muy difícil que tú vayas y te comiste un hamburger y te lo comiste seco no te va a comer nada ¿me entiendes? pero si por eso cuando yo vi un futro yo le digo háblate con los otros dueños de futro para que se hagan algo colectivo ¿me entiendes? y cada uno haga lo suyo porque literal se van a beneficiar se van a beneficiar ¿me entiendes? y eso era así manito cuando yo vi un parque de futro manito se encendían hubo un parque de futro que yo le hice un video a uno y en el sitio había como 12 caseticas y yo le hice videos a 10 porque todito todito tuvieron resultados a 10 le hice videos yo pero si ya lo que me queda esto ya yo lo voy a hacer de hobby ya yo lo que yo tenía que hacer lo que yo me tenía que buscar yo me lo busqué bueno por lo menos viene nuevo tiempo arranca con los próximos proyectos para que después si vamos a ver si este año me pongo para eso porque estoy vago real si 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 ponte yo estoy casi dando mami toma los cuartos tú ven porque si lo tengo yo no lo quiero dar no lo quiero soltar es difícil es difícil si si soy duro yo invertirlo duro y lo pienso mucho Roswell ya se nos acabó el tiempo creo que nos quedamos con muchísimos temas sin tocar ojalá que haya una segunda parte de esta entrevista te agradezco muchísimo tu tiempo que hayas desde que te presentamos esto rápidamente tú dijiste que si no pusiste pero de verdad que eso es un gran apoyo para nosotros y nada te queremos muchísimo gracias es un placer estar por aquí apoyando como ustedes quieran me invitan yo vengo desde que Henry me dijo del proyecto yo le dije no espérate el primer episodio tiene que ser con Roswell y eso lo armamos super rápido super rápido eso es así manito si yo lo quiero literal para el proyecto que yo quiero nada más soy yo y el invitado ¿me entiendes? yo y el invitado o sea eso depende de que yo tenga tiempo y el otro tenga tiempo y ellos siempre están dispuestos porque todos los dueños de los sitios que yo veo siempre quedan encantados conmigo y si yo le digo mira hasta la hora tiene que estar aquí espérate que ya diste una ya diste una brecha oye vámonos señores muchísimas gracias denle como la parte que dice todo el mundo dale like suscríbete dale like suscríbete comparte activa la campanita de las notificaciones nos vemos la próxima señores muchísimas gracias chau chau chau